Buenas noches, Carlos. La verdad es que Atalanta aprieta mucho, juegan muy bien a nivel defensivo en los duelos, nos ha costado mucho la primera parte. La segunda parte se ha abierto un poco más, creo que ellos han pagado un poco el cansancio de la primera parte, han sido menos contundentes en los duelos, hemos tenido más espacio. ¿Por eso qué le estaba diciendo a Jude, qué le decía a Bellingham? No, no, por esto le he dicho, ha jugado una segunda parte muy buena. Bueno, ¿cómo ha visto a Vinicius, cómo ha visto a Mbappé? Sobre todo entendiendo en la segunda parte, porque la primera le costaba mucho ajustar, le costaba mucho llegar balones. No, como he dicho, en la primera parte ellos han ganado más duelos que nosotros, hemos tenido más dificultades. La segunda parte, en frente han tenido más espacio y obviamente con espacio son Rodrigo, Vinicius y Mbappé son muy peligrosos. No sé si me ha pasado, pero le he dicho a Mbappé si podía llegar a los 50 goles y no se ha asustado. Igual me ha pasado. No, él tiene la calidad para marcar muchos goles. Creo que lo que tenemos que buscar es el equilibrio del equipo. Hoy lo hemos tenido, el equilibrio. También, si la primera parte a nivel de Wagon ha sido espectacular, pero el equipo atrás ha hecho un buen partido. Ya termino con esta, porque es una temporada larga, muy exigente. Más o menos, ¿cuánto le falta al Real Madrid para verlo a un 100% o un 90%? Yo creo que tenemos que agradecer a los jugadores que han llegado aquí hace una semana y han llegado en una buena forma. ¿Cuánto falta? No falta nada. Tenemos que trabajar, luchar y competir todos los partidos. ¡Gracias!